Bienvenidos al programa 5.16 de Camino. Nuestra serie 5 es la de preguntas y respuestas. A mí personalmente me encanta esta serie porque nos llegan saludos, nos llega presencia de muchas partes. Hoy, por ejemplo, tenemos una pregunta muy interesante que viene desde el Perú y que tiene que ver con la catequesis. Pero cuando te digo la palabra catequesis, ¿qué viene a tu mente? Seguramente, seguramente lo que viene en primer lugar es por allá los años de la infancia, los años de la juventud, la primera comunión, la confirmación. Y resulta que la catequesis es muchísimo más que eso. Podemos decir que la catequesis es la formación cristiana, la formación en tu fe. En cierto sentido, es un proceso de toda la vida. Y este año, 2020, tenemos el nuevo directorio de la catequesis. Nuevo directorio de la catequesis. Bienvenidos porque por ese lado va la pregunta de hoy. Una interesante pregunta nos llega desde el Perú. Gonzalo Galvez nos pregunta sobre el nuevo directorio general de catequesis. La pregunta de él también hace referencia a si este directorio implica un cambio en el catecismo que Juan Pablo II publicó en 1992. Bueno, vamos a empezar haciendo una aclaración importante. Una cosa es un directorio para la catequesis. Eso es una cosa. Y otra cosa diferente es un catecismo. Obviamente, al hacer esta diferencia, ya nos damos cuenta que el directorio no elimina al catecismo. ¿Qué es un directorio? Un directorio es un conjunto de orientaciones sobre cómo se debe llevar la catequesis en las parroquias, en los grupos juveniles, en la preparación sacramental, en la familia, en tantos lugares. Es decir, que el directorio se refiere al hecho mismo de ofrecer la catequesis, mientras que el catecismo se refiere a los contenidos. La clave en el catecismo son los contenidos. La clave en el directorio es la forma, el modo de dar la catequesis. Bueno, hecha esa aclaración, la siguiente pregunta, obvia, es ¿ha habido otros directorios? Y la respuesta es que sí. No es un documento tan frecuente en la iglesia. Pero podemos ver que en 1971, es decir, en tiempos de Pablo VI, yo creo que es bueno escribir aquí, los papas, San Pablo VI, en 1997, en tiempos de San Juan Pablo II, y ahora, en el año 2020. Si nosotros miramos del 71 al 97, pues alcanzaron a pasar 26 años. Y luego del 97 al 2020, estamos en el tiempo del Papa Francisco, han pasado otros 23 años. Este es el nuevo directorio. De esto estamos hablando. ¿Quién hace un directorio? Es decir, ¿quién dice dentro de la iglesia católica cuál es la mejor manera de llevar la catequesis, cuáles son las urgencias más grandes, para qué hay que hacer catequesis, cuáles son los principales desafíos? Bueno, pues efectivamente hay una entidad, y el nombre no es tan conocido. De hecho, prácticamente ha adquirido su forma esta entidad en tiempos del Papa Francisco. Se llama el Pontificio Consejo, para la promoción de la nueva evangelización. Un nombre un poquito largo, pero que nos ubica plenamente dónde tiene que estar la catequesis. Fíjate cómo termina el nombre de esa entidad que pertenece, por supuesto, a la curia vaticana y asesora al Papa. ¿En dónde termina? En esta expresión. En la nueva evangelización. Es decir, que la catequesis es parte de la labor, de la responsabilidad, del derecho y el deber que tiene la Iglesia de realizar la obra de la evangelización. Inmediatamente podemos preguntarnos ¿por qué se necesita una nueva evangelización? Pues ya desde la preparación del Concilio Vaticano II se vio la necesidad de encontrar caminos, de definir caminos que ayuden a transmitir el mensaje. El mensaje no tiene que cambiar, no se trata de eso. Pero se trata de que se pueda transmitir el mensaje de manera más adecuada, más adaptada, podríamos decir en el buen sentido de la palabra, más eficiente. Es decir, lo que se quiere finalmente es transmitir mejor el mensaje de siempre. ¿El mensaje de siempre cuál es? El mensaje de siempre es que Jesucristo es el Señor. El mensaje de siempre es que por su obra de redención y por el don del Espíritu Santo llegamos a ser sus hijos. Ese es el mensaje de siempre. Pero hay que ver cómo se puede transmitir mejor. Y este transmitir mejor supone que hay que examinar cuáles son los actuales desafíos, cuáles son los principales retos a los que hay que responder hoy. Y es aquí donde empiezan las novedades más interesantes del nuevo directorio de la catequesis. El primer gran desafío es lo que podemos llamar cultura digital. La cultura digital no es un desafío, en realidad es un racimo de desafíos. porque la cultura digital inmediatamente nos pone en contacto con una realidad que se llama globalización. Es decir, muchos, y especialmente entre los niños y jóvenes, viven en un mundo que tiene fronteras mucho más amplias de las que conocieron sus padres o las que conocieron incluso sus hermanos mayores. Este elemento de globalización quiere decir que lo que están viviendo, lo que están haciendo, lo que se están preguntando otras personas en otros países, en otras situaciones, todo eso ya nos afecta a nosotros. Eso es globalización. Por otra parte, la cultura digital también implica que el lenguaje el lenguaje cambia de una manera a veces acelerada. ¿No te ha pasado que hablas con una persona y de repente con una pequeña diferencia de edad y te das cuenta, empiezas a darte cuenta que usan las palabras de un modo diferente y que tal vez las palabras que para ti eran más naturales ya no las están usando esas personas. Esos son cambios en el lenguaje. Estos cambios en el lenguaje son importantísimos. Yo siempre doy un ejemplo de estos cambios. Es el caso con la palabra amigo. Para muchas personas hoy la palabra amigo, especialmente entre los jóvenes, es algo así como aquel que me apoya, con el que me siento bien. Pero me apoya quiere decir que en lo que a mí se me ocurre y en lo que yo deseo, posiblemente lo que yo deseo es incorrecto, posiblemente lo que yo deseo es incluso pecado. Pero con este cambio en la palabra amigo, es un ejemplo solamente, las personas esperan que sus amigos los apoyen incluso en lo que es ilícito, inconveniente, inmoral, lo que es pecado. Y de nuevo tengo que repetir aquí un ejemplo que he dado muchas veces. He conocido muchos casos de mujeres que se han hecho abortos. ¿Y quién las acompañó? Una supuesta amiga. Esa es la manera como se entiende la palabra hoy. ¿Por qué esto es importante conocerlo? Porque si luego tú en una catequesis vas a decir, ten presente que Jesucristo es tu amigo, la persona que te está oyendo seguramente va a entender algo diferente de lo que tú quieres decir. Entonces, la cultura digital implica cambios también en este sentido. Aquí hay un cambio muy fuerte porque si yo hablo de una manera y me están entendiendo otra cosa, entonces no nos extrañe que la catequesis sea como un teléfono roto. Por eso la importancia de la cultura digital. Y un último elemento que hay que destacar en la cultura digital y es que también los contenidos, la asimilación de los contenidos cambia. Incluso en los países con una gran tradición de lectura, la lectura se está perdiendo. No es un fenómeno al que tengamos que asistir pasivamente, pero es algo que se está dando, es algo que existe. Entonces, lo mínimo es que debes tenerlo en cuenta. Esos factores de cultura digital interesan en el nuevo directorio de la catequesis. Otro elemento muy importante es el tema de la educación. Hay que darse cuenta que la educación pues ha cambiado en muchos sentidos. En efecto, los instrumentos creados en los últimos años manifiestan una transformación radical de los comportamientos. Es decir, la identidad es hoy no una serena posesión, sino más bien tierra de combate. La identidad. hoy no se puede suponer que los estudiantes que están, por ejemplo, en una parroquia o que están en una escuela católica, por ese solo hecho están asimilando una vida de fe católica. La persona puede estar en un colegio católico y sin embargo muchos quieren robarse, quieren secuestrar, quieren poseer la identidad de esas personas. Y un último elemento que quiero mencionar y que es muy interesante es el énfasis en la comunidad. Es decir, que no debemos mirar la catequesis únicamente para los sacramentos, sino que tenemos que tener presente que la catequesis en cuanto formación en la fe acompaña el camino de las personas. Por eso, el que no esté alimentando su fe es como el soldado que va a la batalla y resulta que está mal alimentado o tal vez llegó bien alimentado, pero si no le das lo que necesita su cuerpo, seguramente será derrotado tarde o temprano. Si nosotros no recibimos los elementos de una buena catequesis, seguramente tendremos una gran pérdida, no solo en cantidad, sino lo que puede ser más grave en calidad de nuestra fe. Así que es una buena noticia este nuevo directorio, repito, no reemplaza el catecismo de Juan Pablo II, pero nos da unas pistas muy interesantes sobre la manera de realizar la evangelización hoy en día. Bueno, ya te das cuenta, estamos ante el tercer directorio general de la catequesis para toda la iglesia católica, afrontando los desafíos de este tiempo y una vez más llamándonos a una verdadera vida cristiana. Que Cristo sea Señor de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida entera. Me parece que es una noticia muy interesante y gracias, gracias por plantear estas preguntas que nos invitan a crecer en nuestra formación cristiana, en nuestra pertenencia a la iglesia católica. Soy Fray Nelson Medina, su acompañante, su guía en esta parte del trayecto y no se te olvide, estamos de camino.